Y vamos a ver a la cinta Darkrai que es abatida y Frenética también es abatida Todos son abatidos, acaban de hacer creo que un full team los señores de Rage Y están funcionando bastante bien y ahí vemos una captura por parte de Rage La verdad te digo que estos de Rage son muy rushers así que eso es la ofensiva que tienen aquí Si estamos viendo en estos instantes como está Frenética en la posición defensiva Uy se va a encontrar de manera giro frente a frente logra exterminarlo Y lo estamos viendo, seguimos toda su actividad, está en estos instantes siendo abatido por N. Britannic Se llevan un tupis, muy bien por él y bueno ya caerá tal vez una captura por parte del señor Bueno se lleva tres asesinatos y va a ir por otro punto capturado Mientras Rage, Paco también sigue empujando y ya están 10 segundos Tiene que seguir esperando en estos instantes, viene por la zona de flanqueo Está ya en estos instantes aproximándose a las maderas, dos segundos más Y se va a llevar otra captura, cuatro puntos para los señores de Rage ¿Vienen con todo? ¿Y cómo puede empezar a reaccionar las chicas de Brawl? Yo creo que tendrían que hacer un poco más la defensiva que la ofensiva Porque estoy viendo que las están matando demasiado Que se están yendo mucho, mucho, mucho a la ofensiva Vamos a tratar de ver aquí a Darkrai que se lleva muy bien esa kill Es ganada bien esa gunfight Y uy, ese knife que acaba de meter esta señorita Bastante bien, bastante bien Aquí tenemos a Frenética que está cubriendo el blitz perfectamente bien Y vamos a ver a la señorita Lady Shot que está en la punta de ronco Y no se va a llevar ese gunfight, no se lo llevó, lo mata por parte de Yonesco ¿Te parece si vamos ahora con Rage? Vamos con Rage, claro que sí, estamos en estos instantes con Yonesco Que va a ir por el punto de captura Ahí lo vemos con la libertad corriendo hacia otro punto más sin problemas Y bueno, hay que ver en estos instantes Eddie Brittanix llevándose el asesinato Va sobre esta zona de los trenes, sigue subiendo Se va a llevar otro asesinato, no cae a manos de Miss Kite Y Paco viene por otro punto a capturar Son 8-7 segundos para que regrese ese punto Está dando la vuelta simplemente para verlo La gunfight excelente llevándosela Ya viene a rotar en estos instantes Sabe que pueden ir a por él para llevarse y poder defender este punto Las chicas de Brawl Y bueno, el equipo de Miguel, las chicas de Brawl reaccionando Pero Paco consiguiendo este punto Vayamos con las chicas de Brawl, ¿te parece? Sí, claro que sí Aquí tenemos a Miss Kite que está cubriendo esa zona de rojo Vamos a ver que le están llegando dos Y hace esa buena kill Pero es abatida, frenética también es abatida Tratando de meterse al Blitz Aquí estamos viendo a Lady Shot que está cubriendo esa parte de Porters Por otro lado tenemos a Darkrai que está aquí cubriendo esta zona de green Me parece ¡Uy! ¡Ay! Se lleva esa kill Pero es abatida lamentablemente Vamos, yo tengo muy buena vista Y estamos viendo que frenética también está haciendo de las suyas Estamos viendo que están tratando más de hacer esa defensiva Que te quería decir, Javi Sí Hola a ti Pues bueno, quieren defender Quieren tratar de reaccionar en base a la defensa de sus puntos Para poder empujar de mejor manera Estamos viendo muy buena defensa por parte de Miss Kite Sacando todos los productos asiáticos a su favor Vayamos por parte de Hirov en la parte superior Veamos que solamente va a estar en su posición defensiva ¡Uy! La confite perdida Muy bien Darkrai ¿Y qué te parece si vayamos con Rage Paco? ¡Uy! ¡Uy! Lo acaban de Lo acaban de abatir Pero bueno, vamos a pasar con Hirov Que está tratando Es abatido el señor Hirov También ya las señoritas de Brawl se están poniendo a la ofensiva Pero ahí vemos que Junesco se lleva ese kill Bueno, vamos a ver aquí a Junesco Que trata de hacer ese Ese pre-fire Y sí lo logra Al menos logró la asistencia Que es lo primordial también Aquí tenemos a Hirov junto con el señor Eh... Me parece que es Britain Que Britain está rotando hasta la zona de rojo ¡Y se llevas a Two Piece! ¡Ay! ¡Qué hermosa Two Piece! Bastante Bastante loca ese Two Piece ¿Cómo tuviste? Bastante bien Bueno, ahí lo vimos Alcanzamos a captar el momento Preciso en cuanto se llevó a ese asesinato Ese Two Piece de manera efectiva Ahí viene ¡Excelente! Sigue con los asesinatos En Britain Haciendo de las suyas Va a rotar Sabe que su equipo tiene las opciones Pues ofensivas de mejor manera Ya viene por esta parte superior Quiere agarrarlos por sorpresa Otro embate Pierde esta gunfight A manos de Lady Shot Estamos viendo a Hirov Tomando venganza en estos instantes Así es un Two Piece Al parecer por parte de Hirov No sé si me equivoco Pero estamos viendo ya Como Kai ha batido En manos de Darkrai Haciendo muy buena defensa Están 20 segundos en el marcador 10 puntos de diferencia Alcanzaron a colar A Darkrai No se dio cuenta Cuando capturaron ese punto Frenetica también cayendo En estos instantes Y Lady Shot Desde la parte superior Tratando de defender Son muchos puntos de diferencia En estos instantes 8 puntos Y bueno Eni Britannix Cantando de correr Ya viene la captura Por parte de las chicas de Brawl Acortando un poco Antes de que termine Esta última ronda Rage Paco Podrá asegurar un punto más Bueno Ya quedan 4 segundos en el reloj Duelan la defensa Por parte de Frenetica Y Eni Britannix Solamente estando ahí Para defender Tenemos 8 puntos de diferencia Señores y señores ¿Cómo lo ves? Mi estimado Ajecur No pues yo veo Este Esta partida Se van a llevar a cabo Pues los dos Brawl Las señoritas de Brawl Por parte de la defensiva Que tienen que tomar también Un poco la ofensiva Ya que pues Para recuperar esos puntos Tratar de bajar ese 12 a 4 Que son demasiados puntos Por parte de Rage Bastantes puntos a favor De los chicos de Rage Pues tú lo habías dicho Son bastantes Rage Les gusta ser Muy ofensivos Habrá que ver Cuál será el despliegue Por parte de ambos equipos Estaremos observando En los instantes más Vemos como Las chicas de Brawl Probablemente Van a ir por la zona De Underground Mientras tanto Que los chicos De Rage Pues ya los vemos El empuje es Totalmente a favor Por todas las líneas Una línea Pues casi uniforme Para empujar En estos instantes Y Kai Hero Si claro que si Aquí estamos viendo A Frenética Que tiene su Sniper Y se lleva Oh se lleva Shaquille Frenética Y vamos a Oh señor Oh Que Tupis Tan más hermoso Un Quickflip Bien dado Le dijo Sentado Casi casi Y un aplauso Para Frenética Por ese Tupis Con Sniper Aquí estamos viendo Que Frenética Va a tratar de meterse Al Blitz Dice no Yo quiero a mi equipo Que suba y que suba Vamos a ver si Frenética logra hacer Ese punto tan especial Uh Lo consigue Se lo llevó Se lo llevó Muy Como las estás viendo Mi crío Javi Bueno pues Cayeron completamente enfadadas Hay que ver la agresión Que van a tener Estas chicas En estos instantes Porque salieron a por todas Estamos viendo Bueno Lady Shot Al parecer Tiene algunos problemas De latencia también Vayamos a ir con Jones Con estos instantes Que atadas todavía Por esta zona de trenes Ya está en las cajas Tiene brincando No logra colarse por ahí Pero sigue la rotación Quiere meterse detrás De las filas Logrará llevarse Esa confit Claro que si Misquite Cae asesinada En estos instantes Se podrá meter Sigue rotando No quiere que sea Pues el call out En su contra Está viendo ya Por la zona De Volter No simplemente Tratando de ver Por la zona de spawn A ver si logra llevarse Alguien más Mientras tanto En InBritain También anda todo Mientras tanto Los chicos de Rage Sin perdonar La verdad En las manos Puede caer Esta zona de spawn Está viendo ahí Alguien que se quiere Colar No solamente La Dark Rackay Haciendo la zona Defensiva Y bueno 20 segundos No hay respuesta Por parte de las chicas De Brawl La situación De Lady Shot Es bastante favorable Para ellas Y no hay nada Que podamos hacer Si claro que si Aquí estamos viendo A la Dark Rackay Que trata de hacer Esa kill Pero obviamente No se la puede llevar Ya que los de Rage Están haciendo mucho push La verdad 25 a 9 Se va a quedar esto Y si no Yo creo que llegan A meter otro punto más Pero los señores de Rage Si que están haciendo Mucho push A las señoritas de Brawl Como dices tu Javi Que la desconexión Por parte de Lady Shot Fue bastante abismal Fue Pegó mucho En esta partida Ya que pues en esta partida Tenían la oportunidad De tratar De empatar ese global Así es Lástima Ahí vemos